Estoy en torneo Usa bala de fuego loco con ello Yo vi Yo vi Hasta matar SNPC No, 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 no Es aquella rpn right there Guys, you are reporting You are in the video You are reporting everything So shut the fuck up Mini hackers I want to know how to shoot I want to record it well Loco, yo no había doblado la esquina y ya yo estaba muerto, yo me di para adelante. Si, yo no, yo sé, yo sé, que viene. Ahí hicieron tu fire. Ahí viene uno bajando. Cuidado que están bajando. Si, si, está usando el speedhack. Lo vi, lo vi, lo vi. Vengan, subamos por esta escalera. No, mira, 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 mira. Ya lo vi, ya lo vi. Lo he acabado. Uh, teleport, teleport. Mátalo, 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 mátalo. Coño, me estás tapando tú. No, loco. Mátalo, cuidado, cuidado. Ha, ha, ha. ¿Ves cómo va bien? Ah, that's cool shit. Fuck out of here with that garbage. I'm right behind the door. Ha, ha, ha. That's it. Lo grabé. Ha, ha, ha. Ales, no. Vamos a escala. Un lugar livmbre que fashioned. Ya, nosotros vamos a ISTO. Súca Spade, chumos en mío. Ayotan gold y ya. Chumos, 50,000.